Gracias a Tana Ciesa, aquí en el Congreso de la República, se ha escuchado las campanas, hay unas cienas que también se ven escuchando aquí en el Parlamento Nacional y comienza la salida de los legisladores desde el hemiciclo, donde se estaba realizando el pleno del Congreso hoy día jueves, la primera en salir, ahí la observas, y sigues ahí con la congresista de rechazas, ambas del fujimorismo, salen y se van a dirigir hacia la Plaza Bolívar, que es el lugar de concentración destinado aquí en el Parlamento Nacional, Gustavo Rondón también, congresista de la República, Luis Ibérico, que estaba en la mesa directiva, bueno, bastante rápida la evocación, hay que señalar, que sonaron las sirenas, Héctor Becerril, personal del Congreso, cómo no, Eliberto Benítez, congresista de E.U. de Simón, ahí viene el presidente del Congreso, Freyotárola también participando del simulacro de sismo aquí en el Parlamento, como verás, bastante ordenado, bueno, este es un simulacro, obviamente, pues está un poco, digamos, en frío, en tallado, pero ha sido una rápida evacuación, desde que marcó la obra, sonó la, digamos, la campana, se sumaron las sirenas aquí al interior, sale el preso de los legisladores, Martín de la Umb, también, presidente de la Comisión de Regulaciones Exteriores, Javier Velázquez, más personal del Parlamento Nacional, bastante ordenado, digamos, observamos, Ana, la salida de congresistas y personal del Legislativo, en este simulacro nacional de sismo, esos de ellos se están dirigiendo a la Plaza Bolívar, como que decimos, el lugar de concentración, con el cita Jaime Delgado, con el cita María Solórzano, con el cita Guayama, que es miembro también de la Comisión de Ética Parlamentaria, y continúa entonces la salida de todos los personajes, la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, Tomás Zamudio, bueno, la totalidad de los legisladores que estaban participando en el pleno, Daniel Mora, vamos a avanzar un poquito con ellos, porque también nos piden que nos movamos hacia un lugar de concentración, que es la denominada Plaza Bolívar, aquí frente al Legislativo, que como te decía, Ana, es el lugar de concentración del personal y de los congresistas, que participan aquí en este simulacro nacional de sismo, el traslado, como te decía, bastante rápido, no hay mayores incidentes, salvo los cables aquí también. Juan Carlos, Juan Carlos, ¿me escuchas? Bien, estamos aquí también nosotros, en el patio de ATV, hemos salido de los estudios de ATV+, porque a esta hora nuestros compañeros también han evacuado, como ustedes saben, a esta hora se realiza el simulacro nacional de sismo. La idea es también, en esta oportunidad, que sea nocturno. La cámara nos va a mostrar, estos son los círculos de seguridad que se han instalado aquí en el Canal 9, en ATV, están nuestros compañeros haciendo el círculo correspondiente para poder, digamos de esta manera, enfrentar una situación de sismo nocturno. La idea, en este caso, es estar preparados de noche. Es una situación completamente diferente. No sé si Juan Carlos Portilla me está escuchando ahora. Sí, Ana, te estoy escuchando perfectamente. ¿Por qué, mamá? Sí, hola, es Ana. Estamos en la Plaza Bolívar del Congreso de la República con los cogresistas que han salido presurosos en este simulacro nacional de sismo. Estamos avanzando en lo que es el centro de la Plaza Bolívar donde están, pues, bueno, ya se anuncia aquí que ya terminó ese segundo ensayo en el Congreso. No sabemos si se va a reanudar de alguna forma el pleno del Congreso luego de que se levantara por este simulacro nacional de sismo. Mañana hay que recordar que también hay una sesión parlamentaria aquí en el Congreso de la República donde... ¿A ti sí te escucho? Sí, arriba. Estamos mostrando aquí todo el personal que ha participado que se generó como una salida es decirlo bastante rápida de los legisladores que han participado en este simulacro. Bueno, ha terminado entonces el ensayo aquí en el Congreso ya los congresistas comienzan nuevamente igual que el personal a volver a sus ubicaciones a volver a sus lugares luego de participar en este simulacro bastante rápido hay que decirlo la evacuación la salida de los congresistas y que ahora vuelven y tornan nuevamente al semiciclo del Congreso con la sesión que se venía desarrollando en este lugar con la elevación de importantes normas en el marco de la agenda de hoy día. Así que digamos que sin incidentes y con bastante colaboración ahí retornan están volviendo los diferentes legisladores de las distintas bancadas con el licitérico Ana María Solórzano de la bancada de Gana Perú y entonces está procediendo nuevamente ya a retornar los congresistas que han participado en este simulacro unos cinco minutos la verdad bastante rápido el movimiento de los legisladores y también del operativo que se ha desplegado aquí con la salida de los congresistas y el personal como no del Congreso los asesores que están regresando entonces luego de participar en este simulacro en las declaraciones que vienen del presidente del Congreso Freddy Parola hay todavía deficiencias pero las estamos mejorando con la práctica creo que todos los peruanos tienen que tomar conciencia que estamos en una zona altamente sísmica con eso no queremos alarmar sino decir la posibilidad que en cualquier momento podría haber ojalá que no lo haya y para eso tenemos que estar preparados lo que hemos hecho hoy día es un ejemplo de civismo hemos evacuado con celeridad pero insisto y reitero con la práctica vamos a seguir mejorando la importancia que haya sido de noche también porque un sismo no tiene hora presidente en efecto tenemos que estar preparados para un acontecimiento de esta naturaleza en cualquier momento y en cualquier lugar muy gentil al titular del parlamento que ha encabezado esta jornada de prevención que se desarrolla aquí bien aquí en el patio de ATV también siguen nuestros compañeros este lado prensa el primer círculo de seguridad aquí a mi lado izquierdo están nuestros compañeros de el comedor administrativos en fin quería yo recalcar además que en caso de sismo las indicaciones para el metropolitano por ejemplo en el simulacro son detenerse 10 minutos los autos si usted tiene auto tiene que estacionar al lado derecho y parar su vehículo en caso se dé un terremoto en Lima para evitar de esta manera los choques defensa civil se ha instalado en diferentes partes del centro de Lima también la carpa principal para monitorear no se olvide que es importante que usted sepa la ruta que debe seguir de noche no de día que es distinto de noche la ruta que debe seguir si está en casa o está en su centro de labores para lograr evacuar adecuadamente recuerde que difícilmente un sismo vaya a quitarle la vida porque se caiga en algún edificio lo que le puede quitar la vida es no estar prevenido y no y el alboroto y la desesperación en muchos casos esa es la importancia y lo hemos visto con nuestros parlamentarios que dicho sea de paso están en un edificio bastante viejo ellos tienen que estar bien ordenados a la hora que se tenga que producir este sismo que como ya hemos dicho todos los especialistas señalan que sucederá mañana pasado en un mes en un año no lo sabemos pero va a suceder hacemos una pausa y volvemos aquí en la TV más